Largaron la primera carrera Salen juntas Trata de hacer la delantera dentro del 2 Yoga Base El pescuezo de ventaja la sigue el 7 Persea A medio cuerpo adentro el 4 Strykova A la cabeza el 8 Open Secret A el pescuezo adentro el 1 Sissi Takwark A tres cuartos de cuerpo corre el 6 Misang A tres cuartos de cuerpo adentro el 3 Bella Perla A medio cuerpo cierra marcha el 5 Bahiana Comienzan a volcar el codo Las de la primera Ya están en la recta final Cabeza a cabeza Por fuera el 7 Persea Adentro el 2 Yoga Beish Por fuera Misang En el medio corre Open Secret Por dentro busca paso el 1 Sissi Takwark Por dentro corre el 3 Bella Perla Por fuera corre el 4 Strykova A los últimos 250 El 7 Persea Cuerpo y medio La sigue el número 1 Sissi Takwark Busca paso adentro el 3 Bella Perla Por fuera corre Misang 70 metros para el disco Persea Medio cuerpo En su busca el 3 Bella Perla El pescuerzo de ventaja De la primera Inclusaron el disco Verde Sin Bayer Va Sinc 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 Gracias. Gracias.